... Aquí en Ciudad Bolívar el duelo entre... ¡Partida! En la cuarta válida para el 5 y 6, la salida es mala para la yegua señora Claudia, queda en el último lugar. La tanqueta de guerra salta a tomar la punta, Beautiful Moon. En el segundo se ubica Doctor Nápoles, ataca para el tercero el Valiachi, Placer Glorioso se ubica en el cuarto lugar. En el quinto viene Arriera, dejando en el último puesto, en el penúltimo, a la yegua señora Claudia y última señora Rebeca. Así cubren los primeros 400 metros, Beautiful Moon se dispone a galopar la cuarta válida para el 5 y 6. No tiene enemiga esta yegua, Beautiful Moon, porque el Valiachi viene pasando al segundo. En el tercer puesto está avanzando para el tercer puesto el ejemplar Doctor Nápoles. En el cuarto lugar viene avanzando la yegua señora Claudia, enseguida corre Arriera, tiene problemas el jinete Cipriano Gil. Viene en el quinto puesto a 20 cuerpos de la punta y última continúa la yegua señora Rebeca. Se escapó Beautiful Moon en el primer puesto, deja 24-1 y 49-1 para 800 metros. Cuando vienen a la última curva será difícil que alcancen a la yegua Beautiful Moon, que se dispone a galopar la cuarta válida para el 5 y 6 y a mantener su invicto en el hipódromo internacional Rancho Alegre. Beautiful Moon está solo en el primer puesto, el Valiachi conserva el segundo. Y en avanzando en los finales, Placer Glorioso para el tercer puesto, porque Beautiful Moon tiene todo a su favor. Les ganó Beautiful Moon la tanqueta de guerra de Carmelo Luxio y Orlando Martínez. Segundo lugar para el Valiachi en la raya, por fuera Placer Glorioso tercero. En el cuarto lugar entrando Doctor Nápoles, luego señora Claudia, penúltima arriera y última señora Rebeca. Gracias por ver el video.